Encontrar vida en otros planetas ha sido una de las grandes metas del ser humano a través de la historia. Precisamente, luego de descubrir accidentalmente un planeta cercano a una estrella que explotó, comenzó el Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, con el propósito de estudiar diferentes planetas que tienen potencial de albergar vida. Nosotros en nuestro Laboratorio de Habitabilidad Planetaria comenzamos hace cinco años como mi propia iniciativa, porque en aquella época nos dimos cuenta con estos descubrimientos de estos planetas posiblemente habitables, estaba comenzando este boom, pues desarrollamos este laboratorio. Entonces lo que hicimos fue una reunión con las diferentes personas que trabajaban en el campo de astrobiología alrededor del mundo y trabajaban en este tema. Hicimos un grupo de trabajo y entonces lo mantenemos desde aquí, desde Puerto Rico, dirigimos nuestro laboratorio. Este catálogo es único en el mundo y cuenta con más de 30 objetos que tienen la capacidad de sustentar vida y es citado en diferentes publicaciones científicas e incluso en un documento oficial del gobierno federal donde se discute el presupuesto de la astrobiología en Estados Unidos. Cuando comenzamos en el 2011 empezamos con solamente dos y no esperábamos que aumentara mucho en los próximos años. Para nuestra sorpresa ya tenemos 31 objetos y esperamos, y hay alrededor de 100 que están sin confirmar todavía. O sea que las expectativas son muy buenas, que en los próximos años sigamos aumentando. Hay que aclarar que estos catálogos de planetas son planetas posiblemente habitables porque todavía no tenemos toda la información que quisiéramos. El planeta Marte ha sido siempre un buen candidato según los científicos. De hecho, NASA anunció que encontraron agua líquida en el planeta, lo que aumenta la posibilidad de encontrar vida en el planeta rojo. Esto va a estimular, esto hoy mismo en la reunión de astrobiología en el Congreso, pues una de las cosas que se va a traer, mira, otra cosa más que tenemos, o sea tenemos evidencia de muchos lados, muchas posibilidades, tenemos planetas en otras estrellas que pueden ser aptos, tenemos Marte ahora que ahora se nos hace más fácil buscar vida en la superficie y todo esto estimula a que futuras misiones y más gente vuelvan en este campo. Para Noticias, Wale 12, Frankie González y Alexis Orenguayala.